Gracias. Miran, ven que ya estamos listos. ¿Seguro que no te pones el vestido de novia? Empecemos con la ceremonia. Vale. Espera. Esma. Puesto que has decidido renunciar al apellido de Sonroso de Sádolo y convertirte en una Aslanbey. Abuela. Haz el favor de dejarme terminar. Acércate. Te pondré el collar de los Aslanbey. Para llevarlo hacen falta agallas. Y creo que tú las tienes. Los que merezcan llevarlo. Acabarán prosperando en la vida. Enhorabuena por tu plan, Cono. Te confío este collar. Hasta que se te enrede en el cuello y se convierta en tu perdición. Bienvenida a la familia Aslanbey. Podéis empezar ya. Déjalos pasar.